¡Mortales! ¿Cómo están? Les habla José07, un nuevo video de MyCrackP Bueno chicos, en esta ocasión estamos jugando en Bedwars y vamos a escoger el color amarillo Como Mero Simpson, ahí como podemos verlo Y bueno, ojalá que esté en mi equipo porque me cayó bien y bonito ese skin que lo vi al fondo Así que como siempre vamos a tratar de conseguir lo que es ladrillos para comprarnos lo que son bloquecitos Para llegar a zonas que podamos conseguir hierro para conseguir mejores cosas Y bueno, entonces somos el equipo amarillo porque yo mismo lo elegí Entonces vamos a coger más ladrillos, ladrillos, ladrillos Que ahí se me chasgrasqueó un poquito los ladrillos, no sé Entonces listo, ahí estamos cogiendo un par de ladrillos Pero bueno, ahí mi equipo por lo menos está haciendo un puente Y sigamos consiguiendo más ladrillos lo que es aquí en Bedwars Ya sabes, si quieres entrar busca el video en mis videos Bueno chicos, aquí ya conseguimos un poco de materiales después de un poquito de saltado Para que no se haga tan largo y aburrido Así que avancemos hacia la gloria Ya que ya tenemos por lo menos espada de hierro y algo de armadura Entonces tenemos que tener mucho cuidado Pero mucho cuidado de que me maten y me hagan caer Así que estamos aquí viendo al equipo que se están matando No sé si irme para arriba porque nos van a hacer caer Así que vamos a irnos un poquito para arriba Y vamos a hacer una estrategia del pato pequinés Bueno, vamos acá, vamos a ver si llegamos Tengo suficientes ladrillos como para llegar al equipo de acá Y vamos a ver si logramos mi objetivo Que va a ser esta vez, el objetivo va a ser eliminar al equipo rojo Vamos a eliminar al equipo rojo Así que el objetivo de esta vez va a ser, el reto de esta semana va a ser eliminar al equipo rojo Ya la vez pasada elegamos el equipo verde y ahora sí vamos a eliminar al equipo totalmente Ojalá tienes que dar el like si lo logramos Somos el amarillo y veo que el azul está a punto de extinguirse A ver si lo logramos Estamos cerca, vamos, vamos Que si tengo, si llego, si llego, si llego José, que si llegas Pero ponme bloques, ponme bloques Ya no sé Cuando ya llegas a una cierta distancia no sé por qué no quieres poner bloques Uy, ya estamos casi llegando a la cama No sé si saltar y Pero, 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 pero Me van a matar si es que no ha puesto ese equipo Así que vamos a tratar de llegar al arbolito Para poder tirarnos por arriba En el penguas A ver, vamos, pon bloques, listo No sé si brincar Brincamos mortales, vamos Por Esparta Bueno, primero vamos a ver si podemos llegar más al centro Pero pon bloques Bloques, caramba, no me pone No me pone, lo demando Lo denuncio en el server Pero por qué pon bloque, por favor Estamos poniendo mortales No puedo, no puedo poner bloques Así que me la ponen interesante La verdad Me la ponen interesante para poder destruir a los colores Veo que mi equipo está a salvo Todavía no lo han invadido Así que no sé si dar un brinco mortal Y lo logramos Así que vámonos por acá Y vamos a ver si destruimos el equipo rojo Vamos, listo, 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 listo Vamos aquí rápido A lo épico, a lo épico, a lo épico Rápido Nadie me ve Nadie me ve Listo Entramos Entramos, 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 entramos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no puedo? ¿Qué pasa que no puedo? ¿Por qué? Ya bien, listo, listo Y eliminamos el equipo rojo Y eliminamos el equipo rojo Listo Mortales Cumplimos el objetivo principal Que era eliminar al equipo rojo Y bueno, igual vamos a seguir con la aventura Un poquito más Hasta acabar con todo el equipo rojo Ya que ya tiene la cama Listo Ya acabamos Ya que estas partidas son realmente largas Y yo le pido ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy acá arriba? ¿Eh? Bueno, lo importante es que ya destruimos la cama Ahí ya me dio un pequeño crash-crash-geo Del juego No sé qué pasó Y así que vamos a ver si matamos al equipo rojo Aprovechando ¡Muere, muere! Vamos Bueno, jugador Tienes que morir Tienes que morir Y todo, todo ¿Por qué hay otro de espada con diamante? ¿Por qué dos contra mí? Bueno, bueno, bueno No importa, mortales Vamos a recargarnos y eliminar al equipo rojo Listo, mortales Ya me recargué un poquito Ya quedan dos jugadores rojos Así que mi objetivo va a ser eliminar al resto de los rojos Pero aquí primero vamos a matar un azul Que está, ay, no, no Me abrió el cofre sin querer Así que todo mi equipo vamos a coger lo que es oro, 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 oro Y vamos hacia el equipo rojo ya para exterminarlo totalmente Que ese va a ser el objetivo de esta semana Y vemos, no, déjamelo para mí Déjamelo para mí Y listo Ya falta solamente un jugador Veo que allá está rojo Y así que lo vamos a hacer caer ¡Eh! Se cayó solito Así que ya cumplimos el objetivo Eliminamos totalmente el rojo Entramos al modo camuflado Lo que es a la camita roja Y la destruimos Y aquí que vamos a matar a este azul Que me está molestando Y bueno, gracias por haber visto este video Casi me caigo Les habla José07 Y no se olviden de entrar a mis hermosas redes sociales Y no se olviden de darle like Y suscribirte ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias! Y no se olviden de entrar a mi canal Y no se olviden de entrar a mi canal Y no se olviden de entrar a mi canal Y no se olviden de entrar a mi canal Y no se olviden de entrar a mi canal Y no se olviden de entrar a mi canal Y no se olviden de entrar a mi canal Y no se olviden de entrar a mi canal Y no se olviden de entrar a mi canal Y no se olviden de entrar a mi canal